¿Qué es lo que nos interesa? Hola, ¿qué tal Mabel? Acá muy bien, con un poco de calorcito, pero bueno. Ya acostumbrada, ¿no? Ya el departamento de San Martín siempre arde, de una u otra manera. De una u otra manera, sí, sí, tenemos bastante, mucho el calorcito que tolerar allá y bueno, un matiz importante. Sandra, vos sos una mujer empresaria, tenés tus emprendimientos. Me gustaría también que me cuentes, ¿no? Cómo ha sido posicionarte. Todos sabemos y sobre todo creo que enmarcado también en lo que ha sido el 8 de marzo, siempre se reflotan los temas de las desigualdades, las asimetrías, la doble jornada laboral, el techo de cristal, todos aquellos conceptos que tratamos de volcarlo también en nuestra audiencia, pero que las mujeres los vivimos en carne propia, ¿no? ¿Cómo has hecho por ahí para llevar adelante también y poder congeniar todo eso? Bueno, mira, de hecho, cuesta, cuesta muchísimo. Hoy, a pesar de que en estos últimos años se ha logrado bastante en lo que son los derechos que hemos ido ganando las mujeres, hoy cuesta una barbaridad sostenerse. Si bien este fuerte pronunciamiento con el Día de la Mujer es un fuerte pronunciamiento porque es importante marcarle a la sociedad y visibilizarlo al mundo que nuestras luchas continúan, continúan fervientemente porque las desigualdades existen, existen y en lo que es a mí particularmente y a las mujeres del interior nos cuesta mucho más, nos cuesta mucho más porque aún estamos en esta sociedad a donde el flagelo de lo que es el patriarcado, ese orden patriarcal, aún nos cuesta poder decir que se visibilice y que tomemos nosotras las mujeres realmente conciencia de que somos las que tenemos que ir cambiando. Nos cuesta, nos cuesta mucho. ¿Por qué? Porque hay movimientos y algunas mujeres, nosotras mismas, que los vemos a los hombres como, o los queremos tomar a los hombres como enemigos, pero realmente no son nuestros enemigos. El enemigo es el orden patriarcal, que algunas veces nosotras las mujeres somos las que tenemos encarnado esto. Estas son palabras de Rita Segato y son palabras que se llevan hoy por hoy muy a la práctica en nuestra sociedad. A veces hay grupos de mujeres que encarnan esta postura de verlo al hombre como nuestro enemigo. Y no, es muy por el contrario, somos nosotras quienes debemos ir rompiendo esas barreras, destructurando ese sistema patriarcal. Y por supuesto, esto es lo que a mí como mujer y como a muchas otras mujeres en el ámbito económico, en el ámbito político, que nos está costando una barbaridad. Que hoy tenemos una gran brecha, una gran desigualdad para lograr el empoderamiento de las mujeres. Entonces, hasta que creo yo que debemos avanzar. Hemos avanzado mucho, pero se necesita avanzar en romper estas estructuras patriarcales para poder lograr un empoderamiento real de la mujer. Bueno, cito textual a Rita Segato con esto que vos decías, con la idea que vos desarrollabas. Ella mencionaba que la mujer del mañana no es el hombre que estamos dejando atrás. Que nosotras no tengamos prácticas de violencia, de exclusión hacia los hombres. Porque en realidad el movimiento feminista lo que pretende es un mundo de iguales. Donde todos podamos aspirar a los mismos derechos y obviamente tener las mismas obligaciones. Y creo que esa frase lo sintetiza todo. Esa frase lo sintetiza todo. Pero lo más importante es que esa frase se la debe llevar y la deben tener en cuenta todos aquellos que hoy están siendo parte de los gobiernos de turno, de los gobiernos de Estado. Porque a donde se deben aplicar políticas concretas de respetar, de hacer respetar los derechos de las mujeres y de los niños, de las niñas. Porque es la única forma que vamos creando igualdades. Porque si no hay el respeto a los derechos, no se puede ir avanzando en toda esa problemática, en la problemática económica que hoy. Si no tenemos una independencia económica, no vamos a tener una desigualdad. Para marchar hacia la igualdad, hay que buscar la independencia económica. Hoy está muy claramente cada vez más marcado este tema de las desigualdades por la falta de independencia económica, por la inclusión real de las mujeres. Nosotras, las mujeres, mirá vos, somos la que más conocemos los distintos temas, los distintos temas que en nuestra sociedad acontece, tanto como las desigualdades económicas, el problema económico, el problema estructural, el acceso a la salud, el acceso a la justicia. Vos recién mencionabas esto, Sandra, que a las mujeres del interior incluso se les hace mucho más difícil. Estamos hablando del interior de nuestra provincia. Digo, si acá muchas veces nos cuesta acceder en la ciudad de Salta, a cuestiones que son básicas para cualquier ciudadano o ciudadana, me imagino que puede pasar en aquellos parajes que están alejados, por ejemplo, de los lugares donde se imparte justicia, o que están alejados de algún centro de salud o de un hospital. Estas realidades ustedes las deben vivir de lleno. Nosotros la vivimos y la vive todo el interior, todo el interior de la provincia, como, digamos, los lugares más al norte de nuestro país. Se profundiza más este tema de la falta de una efectiva salud, de infraestructura, de la violencia, la violencia hacia las mujeres. Todas estas problemáticas son problemáticas que se acentúan y se profundizan en las mujeres del interior. Tal es eso que a las mujeres del interior nos cuesta más aquellas que hacemos políticas y estamos involucradas en toda el área económica, nos cuesta más. Esta discriminación es real, pero es real porque aún los sistemas no se dan cuenta o no trabajan en políticas públicas efectivas para romper ese orden patriarcal. Hoy la mujer que hace política en el interior le cuesta mucho más llegar a poder tomar preponderancia o empoderarse. ¿Por qué? Porque ya sea acá en lo que es capital, como sea, los hombres cocinan más las cosas en cúpula. Y la mujer que está al lado de quién o la mujer que está en capital llega más rápido al poder. En cambio, las mujeres del interior nos cuesta mucho más lograr esos espacios de poder, tanto en la política como resolver en la parte económica y también en los cargos ejecutivos. Vos fijate, los ministerios tenés pocas mujeres. Hoy en la provincia de Salta tenemos cuatro mujeres intendentas cuando tenemos 59 municipios. Y ahora creo que hay una de forma interina, que es la chica Fernández. Pero bueno, cada vez se profundiza eso. Si bien se ha ido ganando derechos, pero bueno, es importante que sigamos en esta lucha para poder realmente lograr la igualdad. Y para lograr la igualdad necesitamos que se respeten los derechos de las mujeres, que se sigan avanzando. Y qué bueno que sigamos haciendo manifestaciones porque la lucha, la unidad de la lucha, es la única que nos puede llevar a lograr esa verdadera igualdad de género, esa verdadera igualdad de las mujeres en la sociedad. ¿Querés dejar algún mensaje especial, Sandra, en esta jornada? Y bueno, mira, quiero decirles a todas las mujeres de los distintos ámbitos de nuestra provincia y como así también aquellos que están en el gobierno que deben trabajar fuertemente para la inclusión de la mujer en todos los ámbitos, también para que puedan lograr llegar al empoderamiento tanto en la parte política como en la parte económica. Hacer valer y respetar los derechos de las mujeres, los derechos ganados. Y bueno, si no hay independencia económica, no podemos hablar de igualdad de género porque la economía es la base fundamental del desarrollo de nuestra sociedad. Así que bueno, le pido a todos aquellos que están en el poder que trabajen fuertemente por una verdadera inclusión de la mujer en nuestra sociedad. Bueno, muy lindo mensaje. Te agradezco muchísimo que nos hayas visitado. Espero que no sea la única oportunidad en la que te tengamos por acá. Y sobre todo porque también hay que abrir espacios para todas las mujeres, pero también incluir a nuestro interior que es muy rico y que tiene mujeres como Sandra que pueden decirte estas y otras cosas. Nosotros nos vamos a la pausa. Quédate ahí y ya volvemos.